Tío, que soy parapléjico, bro Si no era golazo, eh Pero este tío Pero este tío Es que se parte el cudo escuchado, tío Es que se lo escucha como el cudo, pero se lo escucha ahí partiéndose el cudo, tú ¿Se ha metido un propio al gilipollas este, eh? Que le ha metido un nene, eh? Pero me pueden dejar de trolear Uy, sí, que es verdad, eh Que se lo ha metido él, que otro se lo ha comido Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros una barbaridad Tanto el cariño que me estáis dando los vídeos de Youtube Como los streams en Twitch Así que está siendo increíble Y para agradeceroslo Voy a estar haciendo un sorteo de 50€ en tarjeta Sea de Steam, Playstation, de Amazon La que dejáis vosotros Tanto para celebrar como el apoyo que me estáis dando en Youtube Y también pues para celebrar los 100.000 seguidores en Twitch Que estamos a puntísimo de llegar A ver si hoy llegamos Para participar es tan simple como suscribiros Darle like y comentar Y también añadir que si eres suscriptor de Twitch O me sigues en Instagram Seguidme en Instagram, lo tenéis aquí en pantalla Tenéis el doble de posibilidades de que os toque Recordad suscribiros Que hay más de un 54% de la gente que aún no está suscrita Y ven mis vídeos Y pues agradeceros el apoyo de nuevo Y disfrutad del vídeo Uy, estoy de derecha, bro Es que ya no tengo ni ganas de jugar, bro Me habéis hundido No, es que a ver si juegas bien, ¿no? Este se me tira todo como el Ejewoki Lo más triste es que además me raguean ellos a mí Yo estoy flipi' Por supuesto, compa, no, vamos Quédate fake Ya por gusto Venga, dale Venga, me cheto, no te preocupes Voy atrás Venga Hay que querer ya la orcied, bro Gracias, bro Toma, bro Toma, bro Uh Es que no te voy a pegar porque nos marcan golperas para pegarte, eh ¿En serio? No, hostia, tío, yo ¿Quién podrás seguir gastando mi boost? Y no hay nadie ahí ¿Has gastado todo tu boost? ¿Has gastado todo tu boost? ¿Has gastado todo tu boost? Voy a, voy a Oye, voy a Oye 7 Pues nada, oye Everyone ok? Everyone is ok No, oye, bro No, me has hecho lo mismo Yo voy a hacer, vamos ¿Te ha empujado? Chétate Mata Si Gracias No, tiene que solucionar alguien aquí, macho Porque si no Si tenemos que defender de la orcied, bro No, no Si tenemos que defender de la orcied, mal, eh Yo estoy flipando, tío Es ari, sí Igualito Que alguien banea el txrl de chat ahora mismo, por favor, tío ¿Esto qué es? ¿El qué? Que alguien banea el txrl de chat, tío Por favor Este juego es muy potente y batir hasta jugar con dos carapingas Madre mía, el txrl, vaya factores, tú Txrl ¿Se llama un carapingas por el chat? ¿Algún comentario al respecto? Oye, no tengo equipo, es verdad, eh Es verdad, estoy jugando con dos carapingas No, tenemos uno con 128 puntos, bro, tranquilo Y con un gol, además, eh Hostias Mira, mira, se le come, bro, el croqueta El croqueta Me he pegado en tu puta madre ya, tú Tori, la preprime, guapo Dale, dale, confío en ti Se le ha pasado el bueno Estás de un saiko, eh Estás de un saiko ¿Por qué lo ha parado el nene? ¿Por qué me...? Me ha matado ¿Saiko? No tengo boost Qué buena Mira cómo se lo ha pasado, mira cómo se lo ha pasado No puedo más, eh, ayuda Hostias ¿Vale? ¿Jugón? Sí, medio Me me ha robado el boost ¿Qué sabe, el qué sabe? ¿Estás bien, bro? ¿Me han pitado? Estoy 0 por si no, por si no han notado ¿Sí? Qué bueno Me las pedas, eh, Manolo Me las suda Vamos Me las fucking suda Joder, tú, qué duro estás siendo este 3 para 3, eh Yo, la verdad, estoy desolado ahora mismo, eh Qué duro tener a alguien con 170 puntos en el equipo, eh Uff Madre mía, tú Ve derecha, ve derecha, nene Ve derecha Yo voy izquierda Dale ¿Cómo sabe? ¿Pero por qué va a ser? ¿Pero por qué va a poner boost de medio este tío? Oigo, oigo ¿Por qué estoy sin boost, Art? ¿Otra? Claro, toma Vale Gracias, gracias ¿Por qué nene vamos dando por ahí, bro? Estamos dando por el espacio, nene, eh Are you smoking or something, nene? Se ríe y está, eh Se ríe y está, eh Ay, ay, me la coda por ahí, tú Gryff 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 Uy, me la ha codao, pero bien colada, eh No, no, no Como la piña, eh Coladón Pues no lo sé, es así Gryff Has... has sultao... Has sultao... Has sultao... Has sultao un facto en el chat, eh ¿Eso quién? Sobre cierta... Sobre cierta raza, eh No lo he leído, bro ¿No lo he leído? Léelo, léelo ¿Qué te ha escrito? Eh... Ay, judy Ah, qué fuerte estoy ¡Vamos, nene! Qué bien Estuvo cerca, bro ¿No estará ahí? Está ahí, bro Gryff Guau ¿Al otro lado? Sí, ahora te la paso, bro ¿Al otro lado? Mira, ahí te va Sidewall ¿Psycho? Hostia ¿Nene? Uh Qué rico Qué rico te mueves esta, ¿qué? Dámelo todo Ahí lo vas ¿No te ha hecho priyamp, eh? ¡Que no me ha dado el reset! Pero... Pero buenas noches, tú Pero ¿Cómo no me ha dado el reset? Oye, pero tengo equipo, ¿qué ha pasado? Nada, nada Ay, no me la meten Nada, nada, nada ¿Qué ha pasado? Vuelvan, vuelvan, joder ¿Qué va a pasar, bro? ¿Qué quieres que pase? Toma Pero, ¿esto qué es? Me ayuda Qué auténtica barbaridad, tú Toma, Bastek Pero... Tomás make dirá, ¿no? Toma Toma Sí, 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 te he visto, eh Toma Hostias, para ti está aquí Me ha cortado, eh Mira, iba a meter un pepo pa' portería Y digo... Mejor no Venga, a tomar por culo, nene Da igual cuando veas esto Factos ¿Alguien? Claro, bro No No Yo no entero, eh Me he espado otro dao, eh Dresete y si hay co ¡Oh! ¡Claro! Qué jodazo era, si hay gol, claro Porque no es neva, bueno Era chetadita, eh Me lo he dado coach, eh Buah, vaya fake, hermano Va, dale, va Madre mía, casi me da como, bro Qué barbaridad Buah, qué buen coach soy, tío No me lo puedo creer Te metieron bots, lo he visto, lo he visto Ahora... Pero vaya puto psycho, bro Ahora punto de ahora Súbelo, nene ¿Han hecho forbait? Sí... ¿Cómo no lo van a hacer? No creo que no gane una persona que se llama Ika Y si pones mar delante ¡Hostias! Cuidado, eh Cuidado, eh Igual es un diminutivo, eh La chuli, la salvia ¿Cómo estás? Te he saludado antes, eh También te digo Es como cuando a Emilio le llama a Semi Pues a Ika... Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Cristian Rivera ¿Qué opinas de esa personita? ¿Qué opino de Cristian Rivera? Que es un putero ¿Se la paso? Pensaba que estaba bien, nene Por eso no me ha girado Está bien, yo creo Veo, veo, veo ¿Pinch? O sea, para ti ¿Cómo juega este equipo? No tengo... No tengo perro, tú No tengo perro, tú Es que iba a dudar, pero... Si iba a gol, es gol Nada Te voy a matar, no os preocupéis ¿Derecha? Si iba a gol, es gol, eh Como me gusta esa frase, tío Eres el bicho, eh Yo no te guste Me encanta el bicho Me encanta el bicho Perfecto Buah, la safe, safe Que caro, perfecto Este tío no sabe driblar Y es puto medio Dribbling histórico, eh Espectacular esto, si me preguntan Pueda a derecha 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 Pueda a puto, Pepo ¿Para ti, nene? Sí, li Vaya puto pase, nene Oye, eres bicho, eh De verdad que eres bicho, pero vamos Hostia, tío Eres la persona más bicho que he visto en mi vida, eh En México aún no ha inventado las gafas, tío Hostia, voy a ratistada, oye Me han matado, ayuda Tengo perdonado a todos los mexicanos Pero es a n Uah, Dios mío, menos mal Tío, que soy parapléjico, bro Pero este tío Pero este tío Es que se parte el cudo escuchado, tío Es que se lo escucha como el cudo Pero se lo escucha ahí partiéndose el cudo, tú ¿Sabes cómo? Que se ha metido en propio gilipollas este, eh Que le ha metido nene, eh Pero me pueden dejar de trolear Uy, sí, que es verdad, eh Que se lo ha metido él, que otro se lo ha comido Oh my god, bro Oh my god Oh my god Puto drogadicto este, tío Estoy flipando, tío Este otro estoy haciendo preñame Bueno, perfecto No es difícil fallarla que me suena, tío Es que a mí este tío está grabando, eh Es que yo estoy flipando, tío Es que no puede respirar el gilipollas Oh, ostias Oh, ostias Opa Uy, uy ¿Te ha aparecido este bus? Me firman Yo no tengo bus, eh Qué golazo Debería haber compiado ¿Seco? Dale pa'lante Pa'lante, nen Lo he umpeado, lo he umpeado Legal ¿Hadan? Llevas antes, eh Ostia, what? Toma, toma Empujar el último Toma, no, eh Por boquetén por culo Dale tú Me da vergüenza Toma, dores, sería imposible Toma Open ¿A quién ha hecho fake? A mí ¿Nene? ¿O fake? ¿Sí? Golazo Qué buena, nené, qué barbaridad Qué jugador, bro Qué jugador nos perdimos Joder, bro Lo que tiene de alcohol y las drogas, eh No sé qué jugador nos perdimos Joder, qué jugador nos perdimos Ronaldinho gaucho, eh Joder, qué da, nene, anda En verdad, vamos ganando 3 a 1, eh Porque, vamos, nene Ha metido un buen god, eh Propia Golardo ¿Cuántos habrán metido hoy? Yo creo que habrán metido Todavía de torta Esos cuatro han metido, eh Dos seguros ¿De qué estamos hablando? Algo de impropia, nene Ah, creí que decías porros Porque me lo creía, eh No me ha dado reset, de verdad Me quiero morir Medio, medio Sultala Medio aquí, estoy sin boost Me lo ha tirado pa' Dante, tú ¿Vamos? No tengo equipo Aquí, chaval Confío en un necretis más que en mi padre Me quedas sin boost, tú No me da cuenta Qué buen tiro, Albert Gracias, bro No, no, no No me voy a volver a banchasear, lo juro No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Nooo Nada mala era, eh No, no No, no era mala, era Nada mala era, ha dicho Ah, vale, vale ¿Vale? Llegamos dos a dos, eso yo Me morí Vale Buen tiro Hasta close Nice shot Ostras Suerte 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 Suerte, ahora sí No la necesito, ahora voy, sobra No la tenemos, no la tenemos No la tenemos Para nene, déjalo de jugar No, 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 déjalo a él, eh Vinch, vinch, vinch Hostia Uy, no era mala ¿Con nene? Alright ¿Otra? Hostia, vaya reventada Vamos nene, tú puedes No puedo saltar, eh ¿Alguien quiere este nitro? Vale Ajudicado ¿Me ves? Toma ¿Me ves nene? ¿Me ves? Qué jugón No puedo, ahí, a bota para abajo, bro Hostia, nene Es que a bota para abajo, bro No pasa nada, tío La mato aquí Raquito, tiempo Madre mía, está duro este tío, eh Wow, wow, wow Sí, alante, sí, alante Uy WTF, no lo he visto En España tampoco han inventado las gafas, eh Madre mía, sí, sí, sí habló If I speak, I mean big travel, eh Izquierda ¿Qué es esto? Pero que toque de polla Perfecto Perfecto Era para el Psycho, bro Y me he robado el bus y yo estoy flipando El título del videojuego con dos parapléjicos Pero, pero, ¿qué estoy viendo? ¿Vale? ¿Vale? Para mí, para mí Voy yo Dale, bro, tira, tira, tira ¿Vosotros que no sabéis que yo se haría hacer un trick? Oh my god Izquierda Izquierda, bro Sí, ahí lo tienes, Feniquita ¿Vos han dado la de suelo? ¿Vos han dado la de suelo? Jajaja Dale, bro ¿Dónde estoy? No falles Sí, y vayarlo No, 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 no Auto obut Dale, entretención, no hace nada No estoy en la otra portería, ¿vale? No, 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 no. Lo peta, lo peta Ayuda Esto solo, solo, solo Tarde, tarde Tarde, sale solo, solo No puedo Un saludo Es que estoy en backboard y es que estoy en backboard. ¡Verecha! Que no se te follen esta KRL. Te ha tocado, te ha tocado, cuidado. No se te follen esta KRL. Te ha tocado otro huevo, tú. Es que se lo tenías encometido, bro. ¿Te ha podido? Sí. ¡Uuuuh! Se lo han cometido. Toma. Claro, bro. A ver, ayuda un poco, eh. Cuidado, bro. Sí, sí, sí. Psycho. ¿Qué da quiere? Hostia, qué mierda. Vaya mierda, vaya mierda. Sí, Alan, sí, Alan, sí. Ahí está, y nos vamos. Oye, es... Estoy cookie, eh. Es muy grande. Es mucho RR, eh. ¿Qué está jugando usted, tío? La cucaracha Messi, ¿y tú? ¿Ya? ¿Y es? ¿Otra? ¿Double? Me han pegado, me han pegado, me han pegado. Sí, nene, open. ¡Madre de Dios! He fallado el bus, he fallado el bus, he fallado el bus. ¡Madre de Dios! Déjamelo. No. Pa' nene, nene, nene. Espera, espera, yo me espero, la verdad. Me espero. Qué bueno, qué paciente es. La paciencia, la madre de la ciencia. Me ha quitado el bus. Es que, tío, este me pone medio gilipollas, tío. Para que se lo pregunte si ese bus me hace mucha malda. Es que, tío, es que me mata, tío. ¡Oh, my God! ¡Dios, Dios! Por favor, están dentro del arma, tío. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Oh, no se trolea el Stacke! ¡Joder, Stacke no para, tío! ¡Joder! ¡Lo que tiene que aguantar ahora, tío! ¡Oh, my God, tío! ¡Qué duro está siendo, tío! ¡Jugando dos horas para quedarme los mismos puntos en 1.600, tío! ¡Oh! ¡Porque tengo dos parapléjicos en el equipo, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, no! ¡Don't say that, don't say that! ¡Y me mata! ¡Hala, quito! ¡Sin... ¡Sí! ¿Vale? ¿Tengo fake, primero? ¿Y esto? Toma. Perfecto. Me estabas chupando la polla, ¿no? ¿Ahí? Sí. Estabas chupiendo ni de cudo. Yes, I like it. ¡Antojen, eh! ¡Antojen! Vale, no, no. No te pases. Cuidado. Ahí está. ¡Joder! Es que pase le ha dado. Ese tío me va a cargar que entrepente, creo. ¿Lo ha empujado? ¿Por qué una cuarta? ¡Medio, medio! ¡Oh, qué... ¡Oh, qué buen pinche! ¡Oh! ¡Golazo! ¡Golazo histórico, eh! ¡Es que de verdad! ¡Es que soy una puta máquina, tío! ¡De verdad! ¡Es que mira esto! ¡Qué buen pase, Nero! ¡Puto pase! ¡Mira esto, por favor! El pase es medio gol, eh. ¡Qué malidad, tío! El pase es medio gol. ¡Es que quien tiene está adentro, tío! ¡Puto pase, Nero! El pase es medio gol. No, el pase ha sido tres cuartos de gol, eh. Fácilmente, eh. ¡Hostias! ¡Hostias! No como ese, eh. Ese no, eh. ¡Joder! ¡Buah! No llego. ¡Madre mía! ¡Ayuda, por favor! ¿Ayuda qué? Si tú se las pasas, este tonto. ¡Pero... ¡Pero este tío! ¡No! Esa es verdad, eh. ¿A serio? Toma. ¡Oh! ¡Me dio, me dio! ¡Ago, pre-champio! ¡Ago, pre-champio! ¡Yo, yo, yo, yo! No, no, no. No, no, no. Yo de verdad. Yo de verdad. Yo de verdad. Los tres... Los tres... Sí, nene. Los tres... ¡Qué malos sois, tío! ¡Qué malos sois, tío! ¡Qué malos sois, tío! Aquí derecho, salto. Si me das a acción en control, te saben todos ahí, ShutyBlocks. Vamos a hacer que lo instalan. Dale. Muy bueno, eh. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! La puta de ese saque es que ahora dependemos de estaque, pero bueno. No, no joder. Yo estoy flipando, tío. Tengo doce. ¡Mátate! Vale. ¿Se la dejo? ¿Se la eco? ¡Pinch! Toma. ¡Cacho! Brilla medio otro, tío. Hostia, me han matado. Te van a matar, ¿verdad? No, no te follan directamente. Mata al nene. Vale. Free. Ajá. Otra, otra. Medio, medio. Espectacular si me pregunta, eh. Pero... Toma. Madre mía. Tranquilo, que es para despejar ahora. Ya no es Siela. Pero... No, no. Esto no es para mí. Pues venga, puede estar luego. Pues voy. Dale, dale. ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy en portería ahora, no te preocupes. Es la tuya. Pero... Y no se la para, tío. What to say, bro. Joder, macho. Se ha pasado, se ha pasado. Madre mía, tío. Qué buen pase, Alan. Claro, tío. Gracias por el Prime, guapo. Muchas gracias por los 33 meses. Creo que no mereces este equipo, bro. No te entendemos. No, no, no. No me lo mereces. Eso está claro, eh. Me está hablando a mí, eh. Me acabé de quitar un gol facilísimo, tío. Bueno, historia, macho. Historia. Que te follan. Qué ball chaser, tío. I can't believe it. Joder, qué madre dada. Vaya puta mierda. Tiro histórico. Ahí está. Haz el fake, haz el fake. Venga, va. Oye, pero porque tengo un tío que para presión de la pared, tío. Que no tengo boost, ayuda. Saiko, Saiko. Pero... Boost, por favor, boost, boost, boost. Bueno, no es para el ataque. Venga, strike. Venga, vamos. Hazme recuperar la confianza en ti. Joder, la mierda. Me estoy picando, tío. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas. ¿Me he pillado boost atrás? ¿Qué es eso? Voy. Muy buena. Gracias, bro. No. Me ha gustado este, bro. Qué bueno, no. Joder. Yo estoy flipando hoy, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad, eh. Me da por boost. No tiene signs. Bueno, no hay ningún boost ni ningún, cabrón. Ay, que no tengo reset. Yo me he dado por boost. Mira este Saiko. ¿Estás bien? ¿Vale? Es que me he dado muy flojo, tío. ¿Alguien? ¿Equipo? ¿Auxilio? ¿Alguien? A ver. Es que Nenes ha tirado mi Saiko. ¿Qué quieres que te diga? No puedo estar en todos lados. Yo no tengo boost. Venga, ya hablé, ya hablé. Tío, de verdad. Un poco de ayuda, eh. Por favor. No tengo boost. Vamos, corre. Mira, mira. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué la quieres? ¿Qué la quieres? ¡Ocho! ¡Que reventada contra el palo, tú! ¡Casi llego, eh! ¿No quieres vendar? Bro, no puedo más, eh. De verdad. ¡Uy! ¿Saiko? Vale, me lo feo yo. ¡Ay! ¿Cómo no me ha matado? Joder, voy a meter espectacular. ¡Uy! ¡Oye! ¿Saiko? ¡Ah! No, vuestro. ¿Saiko? Sí, hombre. Si te estás reventando contra la pared, que te estoy viendo... Se ha ido por vuestro. Buenas. ¡Hijo de puta! Voy a like it. Si os hacéis los dos prisas, a mí no me dais ninguno. Iros a tomar por culo, tío. ¿Está aquí? No, no. ¡Hostias! ¡Qué obligación! Espero que estéis ahí, vamos. Venga, quita, jodipollas. ¡Qué obligación, macho! ¡Oye, quítate! Vale, vaya, vaya. Vale, vaya. Madre mía, tío. ¿Han matado, bro? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Vaya bolto!